El viento Jehová por su grande favor Amor tanto alumno, testigo entregó Tu tiempo en la cruz, prevención rodeó Brasil y la eterna mostró el Salvador Gloria a Dios, gloria a Dios, ante todo mortal Gloria a Dios, gloria a Dios, por su amor eternal En Cristo tenemos un gran mediador Oh, matributemos a Cristo el Señor Perfecto rescate su sangre compró A todo creyente que a Cristo arrucció Cuando ha repetido su alma empezó El viento Jehová por su gracia de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, grande todo mortal Gloria a Dios, gloria a Dios, por su amor eternal En Cristo tenemos un gran mediador Oh, matributemos a Cristo el Señor Amor El viento Gracias.